La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado en Valencia su campaña de este año bajo el lema Yo Contigo Venezuela. La presentación contó con la participación del obispo venezolano de Acarí Guaraure, Monseñor Juan Carlos Bravo, acompañado del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Monseñor Bravo aseguró que en su país la iglesia ha tenido que convertirse en una auténtica tienda de campaña. Ante esa realidad de hambre, de desnutrición, de desamparo, de dejadez, de abuso de poder, de manipulación del pueblo políticamente, pues la iglesia ha tenido que también entrar en esa crisis. Pues yo creo que eso ha tenido que poner a la iglesia en convertir a la iglesia en una tienda de campaña. Y nuestras parroquias en eso se han convertido, en lugar para la acogida para los pobres, en lugar para dar comida a los más pobres, en lugar para atender con medicinas a las personas que no tienen, en médicos que están a disposición desde su fe cristiana, pues para atender, para acompañar a la gente. Y en medio de toda esa crisis yo creo que sí celebramos lo bonito la experiencia de que no hemos perdido ni el sentido del humor, no hemos perdido la alegría y no hemos perdido la esperanza. Y yo creo que esos son valores del reino que sabemos y que Dios mismo sabe que si no tenemos esas virtudes, esos valores del reino, jamás vamos a poder superar toda esta situación. Según los datos presentados por Ayuda a la Iglesia Necesitada, al menos el 15% de la población, unos 4 millones y medio de personas, ha huido de Venezuela. El 30% de los niños sufren problemas de desnutrición y el 60% de las familias busca alimento en la calle. El obispo venezolano aseguró que la tarea de la Iglesia es la evangelización. Creo que mucha gente también dice que, bueno, tenemos que tomar las armas o ir a la violencia o ir por otro camino que no sea el camino de la Iglesia. Creo que cuando nosotros empezamos a tener y a cultivar en nuestra vida sentimientos de odio, de revanchismo, sentimientos pues que realmente lo que buscan es la venganza o la violencia, creo que Dios desaparece de nuestra vida y nos vamos haciendo un Dios a nuestra medida. Creo que Dios es el príncipe de la paz, pero que la paz también es la búsqueda de la verdad y de la justicia. Y la Iglesia está para anunciar el reino. Eso es la misión de la Iglesia y ese es el fin de la Iglesia. La tarea de la Iglesia es la evangelización, pero la opción de la Iglesia y la opción de cada cristiano es Jesucristo. Y si la Iglesia da comida a los pobres no es porque son pobres, sino porque tiene una opción por Jesús, que Jesús mismo es realmente el que ha estado al lado de los pobres, de los huérfanos, de los hambrientos, de los niños y de las viudas. Y nadie puede decir que quiere a Jesucristo, que ama a Jesucristo, si no está al lado de los preferidos de Jesucristo. Por su parte, el cardenal Cañizares ha hecho un llamamiento a toda la diócesis de Valencia para acoger el llanto de Venezuela y no ser indiferentes. Durante la presentación de la campaña también tomó parte el sacerdote valenciano Vicente Amargós, natural de Benicuy y misionero durante los últimos siete años en Venezuela.